Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de radiología de curso intensivo Mira Asturias y en estas clases de conceptos claves en medicina vamos a repensar las principales tumores cerebrales. Saberse la radiología de todos los tumores cerebrales es complicado y día a día se producen dudas entre los diferentes diagnósticos. Muchas veces se pueden solventar con anatomía patológica, pero muchas veces estas lesiones cerebrales no se suelen biopsiar y queda el informe radiológico. Por lo tanto, intentar abarcarlos todos es difícil. La única forma de estudiar la radiología de estos tumores cerebrales es agruparlos en diagnósticos diferenciales de dos o de tres entidades que nos permitan, según la localización, según la morfología, diferenciar unos de otros. Y es lo que vamos a intentar hacer aquí. Principalmente, para empezar, lo primero que hay que saber es diferenciar lo que es una lesión extraxial de una lesión intraxial. ¿Por qué? Porque cambia mucho el diagnóstico diferencial. Las lesiones extraxiales son aquellas que están fuera del paréntema cerebral. Por lo tanto, cuando ejercen el efecto, tienen mucho contacto con las estructuras de fuera del paréntema cerebral y suelen ser convexos hacia el paréntema y tener unos bordes más bien obtusos. Y recordar que siempre se anclan en las estructuras de fuera, en las meninges o en los huesos o en las estructuras de la base del cráneo de fuera del cerebro. Un sitio muy importante, dos sitios muy importantes para el diagnóstico de las lesiones extraxiales es las lesiones del ángulo pontocerebeloso, que están situadas entre la protuberancia y el hueso temporal, y las lesiones que están en la silla turca, que son todo lesiones extraxiales. Las lesiones que están dentro del paréntema cerebral son los verdaderos tumores primarios cerebrales. Vamos a ver hoy la diferencia entre glioma de bajo grado y glioma de alto grado. Vamos a ver la diferencia entre glioma de alto y bajo grado con el hodidogodendroglioma. Vamos a agrupar el pilocítico con el hemangeoblastoma, porque tienen imágenes muy parecidas. Vamos a agrupar el meduloblastoma con el ependimoma, que tienen imágenes muy parecidas, el meduloblastoma con el ependimoma. Y vamos a analizar el linfoma y su diferencia con el glioma de alto grado, para intentar, más o menos agrupándolos de esta manera, ver cuáles son sus hallados radiológicos característicos. El meningioma. El meningioma es la lesión extraxial por excelencia. En el sistema nervioso central, los tumores o las lesiones captan contraste cuando rompen la barrera de matencefálica. Por lo tanto, si yo tengo una lesión que capta contraste, tengo que suponer que la barrera de matencefálica está rota. Pero esta regla solo vale para las lesiones intraparenquimatosas. Que me vale decir que una lesión intraparenquimatosa es agresiva, va a ser un tumor maligno cuando capta contraste, y es benigno cuando no lo capta, pero vale para las intraxiales, donde hay barrera de matencefálica. Para las extraxiales, como el meningioma, no vale. Por lo tanto, el meningioma es un tumor benigno, es una lesión benigna que capta contraste. Capta contraste de forma intensa. En el escáner, en la resonancia, se muestra isointenso al parenquima cerebral y capta homogéneamente contraste. Se muestra isointenso al parenquima cerebral en esta secuencia FLER, o en esta secuencia potenciada en T2, o en esta secuencia potenciada en T1, es decir, igual que el parenquima cerebral, y capta intensamente contraste. Tiene una lesión muy característica el meningioma. En los bordes de la lesión suele tener unos picos que se dirigen hacia la dura madre. Esos picos es la cola dural. Si nosotros identificamos una lesión que capta homogéneamente contraste, que tengo dudas de que sea extraxial, y que tiene esos picos de captación de contraste, estamos ante un meningioma. El meningioma aparece también en el ángulo pontocerebeloso. En el meningioma aparece también en el ángulo pontocerebeloso. Yo puedo marcar el peñasco y puedo ver esta lesión que capta contraste. Fijaros cómo tiene esos picos que lo rodean, que es la cola dural. Es el meningioma, que es la segunda lesión más frecuente del ángulo pontocerebeloso. Y lo que no hace el meningioma nunca es meterse en el conducto auditivo interno, porque allí no hay meninges. Lo que sí se mete en el conducto auditivo interno es la lesión primaria más frecuente, el ángulo pontocerebeloso, que es el neurinoma, que suele tener una forma de lado, porque es redondeada y un triángulo en el interior del conducto auditivo interno. Si veo esta forma de lado, tengo que sospechar en el ángulo pontocerebeloso que estamos ante un neurinoma. Y recordamos la tercera lesión en frecuencia, el ángulo pontocerebeloso, que es un tumor epidermoide, que no es una verdadera neoplasia, parece más bien una malformación, en la cual se han formado muchas células de una sustancia gelatinosa, cuya característica principal es que restringe de forma muy significativa la difusión. Por lo tanto, el ángulo pontocerebeloso, si tiene cola durales, un meningioma, si tiene un pico en el conducto auditivo interno, es un neurinoma y se restringe mucho la difusión, es un epidermoide. En la silla turca hay que conocer el macroadenoma. El macroadenoma hipofisario es una lesión en la silla turca que capta contraste, pero también puede tener necrosis, puede tener calcificaciones en su interior, puede tener hemorragias en su interior. Es un tumor muy irregular y tiene tendencia a crecer mucho hasta que da clínica, porque como no es funcionante, hasta que comprime el quiasma no da clínica. Entonces nos dan imágenes, esas imágenes que se llaman normalmente en reloj de arena o bien en muñeco de nieve. Son imágenes que están en el interior de la silla turca con una cabeza que sale fuera de la silla turca, que es la que está presionando el quiasma. Esto es un macroadenoma hipofisario. El macroadenoma hipofisario tiene dos diagnósticos diferenciales. El microadenoma hipofisario, que lo diagnosticamos muy pronto porque es funcionante, y que suena ser una lesión en el interior de la silla turca que capta menos contraste que la glándula normal, por lo tanto la voy a ver hipointensa en las secuencias potenciadas entre uno con contraste intravenoso. Y el cráneo faringioma, que es una lesión supraselar. No va a tener este componente de la barriga intraselar, de la parte de abajo del reloj de arena, porque es un tumor que está supraselar. Si nos preguntan en el examen el cráneo faringioma para diferenciar al macroadenoma, vamos a ver esas calcificaciones en paréntesis, esas calcificaciones en cáscara de huevo que rodean a la lesión, que son muy típicas del cráneo faringioma. Pasamos ahora a las lesiones intraparenquimatosas. Si en el examen me ponen una resonancia magnética de una lesión intraparenquimatosa y me preguntan si es una neoplasia glial de alto grado o si es una neoplasia glial de bajo grado, tengo que saber tres características principalmente. La primera de ellas es que la neoplasia glial de alto grado es infiltrativa, es decir, no ejerce un efecto masa significativo, sino que tiende a infiltrar por las células normales y entonces no ejerce un efecto masa tan grande como sí que hace la neoplasia glial de alto grado, que debido a su rápido crecimiento genera un gran efecto masa y un edema asociado que no se ve en el glial de bajo grado. Además, la neoplasia glial de bajo grado suele mantener la barrera hematoencefálica íntegra y, por lo tanto, no suele captar contraste el tumor glial de bajo grado. El de alto grado, el glibastón multiforme, sí que capta contraste y lo puede hacer en anillo. Y lo tercero que hay que saber es que la calcificación aparece principalmente en la neoplasia glial de bajo grado. No es muy típica porque solo aparece en el 20%, pero puede calcificar la neoplasia glial de bajo grado. En cambio, el glibastón multiforme no calcifica, sino que crece, sangra y tiene hemorragias y necrosis en su interior. Es más, heterogéneo en su interior. Hay una secuencia de resonancia magnética que cada vez se usa más, que está bien que conozcamos, que es la secuencia de perfusión. Esta secuencia de perfusión de resonancia magnética permite ver la angiogénesis de los tumores y de muchas patologías. Permite ver qué patologías están formando vasos sanguíneos, qué patologías aumentan la perfusión cerebral en una zona determinada. El glibastón multiforme, como es un tumor maligno, agresivo, aumenta la perfusión, genera bajos vasos sanguíneos en el interior del palenquima cerebral. En cambio, las neoplasias de bajo grado, como suelen ser de crecimiento lento e infiltrativas, no son muy malignas, no generan esos compuestos que hacen aumentar la perfusión y suelen tener perfusión normal o incluso disminuida. La sensación magnética de perfusión me permite distinguir entre alta perfusión de un glibastoma de alto grado de baja perfusión o normal de un glibastoma de bajo grado. Recordamos, el glibastoma multiforme hay que distinguirlo siempre del absceso cerebral. En la secuencia de difusión, el glibastoma multiforme, el centro de la lesión, no restringe la difusión. En el absceso cerebral, el centro de la lesión restringe la difusión. Es muy difícil diferenciar entre glibastoma o tumor glibastoma de alto grado y linfoma. Normalmente lo hacemos en el entorno de paciente inmunodeprimido, paciente VIH. Entonces, pensamos más en un linfoma. Y en un paciente que no se esté inmunodeprimido, pensamos más en un glibastoma multiforme. Hay un par de características del linfoma que sí que no se puede llevarnos más hacia el linfoma que hacia el glibastoma multiforme. Son poco importantes, pero podemos ver algunas de ellas. Primero, el linfoma en el escáner puede aparecer hiperdenso. Normalmente el glibastoma multiforme suele ser o isodenso con el parénquima o igual hipodenso porque tiene tendencia a sangrar, porque tiene tendencia a tener necrosis. Y sangra, recordamos que la hemorragia se ve blanca. Si el glibastoma multiforme sangra, se va a ver blanco en el escáner. Pero suele ser o isodenso o un poco hipodenso. En cambio, el linfoma suele ser más hiperdenso. Suele tener una lesión un poco, suele tener una densidad un poco más alta. Además, tiene un poco menos de efecto más, es más infiltrativo el linfoma. Y también suele tener varias lesiones, no suele ser único. Y los dos tienen tendencia a cruzar la línea media, los dos tienen tendencia a tener forma de mariposa cruzando el cuerpo calloso, tanto el linfoma como el gliblastoma. Recordad que la captación en anillo del linfoma aparece sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Un paciente no inmunodeprimido con un linfoma cerebral va a tener una tendencia a una captación homogénea, probablemente sin zonas de necrosis, que sí que va a tener una captación en anillo del gliblastoma multiforme, aunque el paciente no esté inmunodeprimido. ¿Cómo distinguimos la neoplasia agrial de bajo grado y la neoplasia agrial de alto grado de un oligodendroglioma? Es muy difícil, porque es una lesión intermedia. Tiene características, a pesar de que normalmente el oligodendroglioma es de un grado BOS, es decir, de una malignidad baja, puede tener características de tumor maligno. ¿Cuáles son estas características? Que puede captar contraste el oligodendroglioma y puede tener alta la perfusión, a pesar de ser un tumor de bajo grado. Por lo tanto, el oligodendroglioma es, digamos, la excepción a las reglas de los tumores gliares de alto y de bajo grado. ¿Cómo nos van a preguntar el oligodendroglioma? Nos van a poner un paciente joven que viene por su primera crisis epiléptica y seguro, 100%, que nos van a poner calcificaciones en las imágenes radiológicas. Y esas calcificaciones no suelen ser punteados, suelen ser calcificaciones samomatosas, es decir, calcificaciones grandes, groseras, que rodean al tumor. Esas calcificaciones prácticamente me descartan la neoplasia glial de alto grado y aunque el 20% de las neoplasias gliales de bajo grado pueden presentar calcificaciones, nunca son tan grandes, tan samomatosas, que nos van a llevar a la presencia de un oligodendroglioma. Recordadmos, una vez más, que el oligodendroglioma es de bajo grado, pero puede presentar captación de contraste y puede presentar perfusión elevada. Acordaros de las malformaciones. Hay dos tumores de la fosa posterior, tumores que afectan a los hemisferios cerebelosos, que se ven muy parecidos, que es el astrocitoma pilocítico y el hemangeolastoma. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver una lesión que tiene una zona hiperintensa entre dos porque está formada por líquido, es un quiste, una estructura quística, y luego cuando le pongo contraste va a tener una zona de captación de contraste. Eso es el hemangeolastoma o el astrocitoma pilocítico. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Porque el astrocitoma pilocítico suele ser de niños jóvenes, 8, 9, 10 años, en cambio el hemangeolastoma, aunque se dice que es de adultos, es de adultos jóvenes. Su pico de incidencia es alrededor de los 20 años, sobre los 20 años más o menos. O sea que no digamos astrocitoma jóvenes, hemangeolastoma viejos, no, el hemangeolastoma astrocitoma niños, hemangeolastoma adultos jóvenes. En niños es la neoplasia más frecuente de todas las localizaciones y de la fosa posterior y se asocia a neurofibromatosis tipo 1 y suele aparecer entonces en la vía óptica y también en el cerebelo. El hemangeolastoma es de adultos jóvenes y se asocia al bongi pelindo y aparece hasta el 95% en los hemisferios cerebelos. Y si os recordamos, lesión quística hiperintensa entre dos con nódulo hipercaptante. El meduloblastoma es un tumor de niños de la fosa posterior y aparece en el vermis cerebeloso. Nos lo van a poner en el examen como niños que vienen con hidrocefalia y con una masa en fosa posterior. Cuidado, porque niños que vienen con hidrocefalia con una masa en fosa posterior también puede ser un ependimoma. El ependimoma está dentro del sistema ventricular. El meduloblastoma está en el vermis, presiona el sistema ventricular. ¿Cómo diferencia uno de otro? Porque el ependimoma tiene una imagen más heterogénea, es una imagen más plástica, se introduce por los agujeros y tiene una imagen más plástica con zonas más quísticas, con zonas más heterogéneas. En cambio, el meduloblastoma suele ser una lesión sólida, suele captar el contraste de forma sólida y aparece una masa en el centro de la fosa posterior. Y a veces puede calcificar, aunque es raro. Cuidado, conocemos del meduloblastoma que tiende a producir metástasis en el neuroeje. Hay que valorar la médula espinal. Y acordaros de la relación del ependimoma con la neurofibromatosis tipo 2. Esto es todo. Recordamos entonces, básico, diferenciar intra y destraxial. Básico, los tumores de los ángulos pontocerebelosos. Básico, distinguir lo que es un tumor glial de alto y de bajo grado y conocer las imágenes del meduloblastoma y de los tumores quísticos de fosa posterior. Esto es todo. Muchas gracias.